Entre banderas, pancartas y altavoces se ha iniciado la campaña Ponte en Marcha de Comisiones Obreras. Una iniciativa que incluye distintas movilizaciones por las comarcas de Euskadi y que culminará en el Palacio Vistalegre de Madrid con un gran acto sindical. Hoy de momento tocaba recorrer las calles de Gasteiz. En la mente de todos estaban los trabajadores de Daebu y Esmaltaciones. En primer lugar, quiero lanzar un mensaje de solidaridad a los trabajadores de Daebu y a los trabajadores de Esmaltaciones San Ignacio ante un proceso de deslocalización que está teniendo efectos brutales sobre el empleo. Desde Comisiones Obreras de Euskadi quieren llevar a la capital sus reivindicaciones y punto de vista particular de la crisis y por ello, tras las marchas llegará una ronda de asambleas comarcales. El sindicato quiere ser el altavoz que traslada a la ciudadanía las consecuencias del camino emprendido para salir de la crisis. Pretendemos fundamentalmente explicar y hacer pedagogía en la movilización de qué es lo que está ocurriendo en esta crisis, de decirle a nuestra gente que las cosas, las políticas que se están desarrollando van a ahondar en una profundización de la crisis, que así no se pueden hacer las cosas. Y en esa labor pedagógica las propuestas también tienen un hueco. Queremos también plantear propuestas. Queremos plantear propuestas en materia fiscal, queremos plantear propuestas en materia de empleo, queremos trasladar propuestas en materia de negociación colectiva. Frente a la política generalizada de austeridad y recortes, Comisiones Obreras quiere ser la nota discordante que ponga un toque de color en el panorama actual, un panorama que pinta negro. Por ello, lanzan un mensaje de esperanza levantado sobre la idea de un cambio de rumbo. Porque hay alternativas económicas en el ámbito de Euskadi a lo que está pasando. Y lo que está pasando es que la crisis se va a agravar, el desempleo se va a agravar, la recaudación fiscal se va a agravar y por tanto hay que cambiar el rumbo de las políticas.